Les quiero mostrar esto, miren lo antiguo que está, quizás la que entrara por aquí caminó Todo destruido, pero de verdad, se nota lo lujoso que debe haber sido en su época Miren el techo, qué impresionante, hasta con esos pilares gigantes Caminar por aquí, solo, porque Félix se quedó allá afuera, igual da un poco de miedo Muchos de sus trabajadores puede que hayan muerto en este lugar ¿Qué tal hijos de la Pachamamá? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7 El día de hoy les quiero hablar de una de las mujeres más temidas de Chile Con más dinero, con más tierras, con más poder Que tenía una hacienda aquí, específicamente en el sector de la compañía, en Graneros A unos 74 kilómetros de Santiago Bueno, esta persona que les describí y que la verdad, como les digo, era de las más temidas de Chile Ya que se le acusan muchos asesinatos a sus trabajadores, a sus hacendados Ustedes quizás saben quién es y quizás lo leyeron en el título Es claro que sí, la Quintrala El día de hoy les hablaré de ella y les mostraré una de sus haciendas que estuvo aquí al sur de Santiago Así que nada, vamos para allá a conocer lo que fue la historia de la Quintrala, hijos de la Pachamamá Hoy en día, así está Villa La Compañá Allá tenemos una estatua de la misma Quintrala Imagínense lo grandiosa que fue La imagen de ella perdura hasta pleno 2023 Y atrás, una casa totalmente antigua El día de hoy me acompaña el Félix Hola hijos de la Pachamamá El día de hoy vamos a recorrer este lugar que es una casona Pero no está comprobado si la Quintrala realmente vivió acá Pero es una casona muy interesante Sí, como dice Félix, no está comprobado que ella haya vivido acá Lo que sí está comprobado es que estas tierras pertenecían a ella Bueno, en realidad gran parte de Santiago pertenecía a ella Porque tenía muchas tierras, mucho dinero y también mucho poder Era prácticamente intocable y es por eso que hacía lo que quería Su imagen perduró en el tiempo y bueno, acá la tenemos Pero amigos, antes de continuar con el video de la Quintrala Quiero darle las gracias al patricionador del día de hoy que es One4Bet Muchas gracias One4Bet, para los que no lo conocen Es una de las casas de apuesta más grandes del mundo En la cual es muy fácil ingresar dinero, jugar y retirar el dinero Que ganes Les dejaré en los comentarios un comentario anclado En el cual les dejo un link para que se puedan registrar Si es que se llegan a registrar, no olviden colocar mi código Que es CLAUK7 Con este código podrán duplicar todo lo que ingresen en su primera apuesta Si es que apuestan algún partido, juegan algún juego, ya saben CLAUK7 el código de registro Y bueno, sin más que decir, darle las gracias a One4Bet por ser el patrocinador una vez más Y de verdad, mírenlo como que me están apoyando para poder viajar y llegar a lugares como estos Muchas gracias One4Bet y sigamos con el video de la Quintrala, hijos de la Pachamama Quiero mostrar esto, miren lo antiguo que está Quizás la Quintrala por aquí caminó No vivió aquí, pero sí, este era uno de sus fondos Esto era propiedad de la misma Quintrala Miren la micro totalmente antigua que tenemos acá Lo mejor de Graneros es su gente, dice Graneros, la compañía Rancagua, como dice ahí La historia comenta que una tía la acusó de darle pollo envenenado a su papá Imagínense, más mala que darle pollo envenenado a su papá en pleno lecho de enfermo Cuando él ya estaba muy enfermo, ella vino y le dio un pollo envenenado cuando solamente tenía 18 años También muchos comentan que a los hombres les cortaba la lengua y a las mujeres sus pechos Habría cercenado la oreja de uno de sus amantes y apuñalado a un sacerdote El que de verdad era bien malula Sin embargo, cuando envejeció, vinieron los temores y su testamento así lo reflejó Donó tierras, mucho de su dinero lo dejó en beneficio de su alma Con la esperanza de ser salvada del purgatorio Dejó la instrucción clara que se hiciera más de mil misas luego de su muerte Pero también 500 misas en favor de todas las personas que ella había matado Imagínense Fue así como terminó falleciendo en 1665 Y aquí en Graneros, en el lugar en donde me encuentro actualmente, en donde le estoy contando esta historia Quedó uno de sus fondos, uno de los lugares de los que ella era dueña Y aquí viene la parte que uno le agrega ¿Por qué? Porque la historia es así O sea, quizás efectivamente sí fue mala O quizás de a poquito le fueran agregando más cosas y más cosas Y al final se transformó literalmente en un monstruo la quintrala O quizás no fue tanto y quizás al final sí donó todo ese dinero Donó a beneficio, donó tierras La verdad es que la historia hay que verla de diferentes partes La historia más certera es simplemente estando ahí Habría que tomar una máquina en el tiempo, viajar y decir Chuta, sí, la quintrala le estaba pegando a toda allá Estaba matando a todas las personas En realidad era un demonio Pero bueno, quién vaya a saber uno si es que la misma gente le agregó más cosas Y fue agrandando la imagen de esta persona O simplemente, realmente era terrible mala Acá tenemos la primera casona de aquí de Villa La Compañía Miren, es bastante antigua Quizás piensen que aquí vivió la quintrala Pero no está comprobado eso Son tierras de ella Pero en esta casa lo que sí les puedo decir Es que vivió Mateo de Toro Zambrano Un expresidente que hubo acá en Chile Que fue muy importante para la historia de Chile Y acá tenía su casita de veraneo Así que en esta casa vivió alguien importante para la historia de Chile Hemos entrado Miren la casa, lo antiguo que está Wow, miren la puerta Antigua, de verdad Miren la rejilla de la puerta Miren acá, tremendas puertas que tenía la casona El jardín afuera El techo ya de Texas Como de la época Miren acá adentro Quizás este era un comedor Y el día de hoy es prácticamente un árbol creciendo aquí El techo totalmente desarmado Como esto eran tierras de la quintrala también Puede ser que en algún momento viniese para acá Por aquí pueda ser también que ella pasó Y quizás también muchos de sus trabajadores puede que hayan muerto en este lugar Nadie puede decir que sí, nadie puede decir que no Pero si es que en algún momento ella maltrató a sus esclavos o sirvientes Puede haberlo hecho acá Amigos, de verdad el lugar aquí es fascinante, impresionante Llega a dar un poco de miedo estar en este lugar Miren, totalmente abandonado Por ahí muchos naranjos Muchos limones también Todo destruido como que si pasó un tornado por acá Miren, todo el suelo con tejas Tejas como las de allá se han ido cayendo con el tiempo Y el techo va cayendo abajo Impresionante cómo se va destruyendo todo Miren, aquí tenemos limones Un árbol gigante Otros limones más por allí Allí tenemos hasta una palmera No sé si la alcanzan a ver por allá escondida Miren qué bonito debe haber sido este jardín en algún momento Una palmera por acá Limones por acá Por aquí prácticamente como una plaza central De todo esto Y todo rodeado Debe haber sido muy lindo la verdad Y miren tremendos árboles que tenemos allá Quizás cuántos años tendrán eso Quizás están desde el tiempo de la Quintrala Ellos sí que tienen motivos para contar la historia Ellos sí que vieron lo que pasó en este lugar Sería genial poder meterse dentro de un árbol Y conectarse y ver la memoria que tiene ese árbol Sería hermoso Por esta entrada acá Se llega a la parte más lujosa de esta casona Por decirlo de alguna forma Que tiene un techo con muchos detalles Y aparte tiene unos pilares Pilares de esos romanos en las paredes Es como el lugar más bacán de toda esta casona Vamos a ver si es que Félix tiene razón Wow, miren el suelo Lo antiguo que es No sé si es madera Es baldosa No sé qué será la verdad Y miren esta puerta Me imagino aquí entrando con vestido La Quintrala quizás abriendo puertas O escuchando que venía No me quiero ni imaginar El miedo que se sentía Para un trabajador De este fondo digamos Cuando le decían Va a venir Catalina de los Ríos A ver en qué condiciones se encuentra este sector O sea Es que desesperado Haciendo aseos quizás O no sé Todos asustados Tratando de no toparse con ella O de repente toparte de frente con ella De haber sido fuerte en esa época Bueno, aquí entramos Wow Miren, tremenda puerta De verdad gigantesca Me voy a poner enfrente Para que vean El tamaño de aquella puerta Miren, este es mi porte Un metro setenta No le llego ni a la mitad a la puerta Es gigante, ¿no? Como si fuese la puerta de un coliseo La puerta de un estadio No sé Y es la puerta solamente A la casona Wow, miren por el sector de acá Tenía una chimenea allí Y un decumural que ya Se nota Que hasta el día de hoy perdura Miren Hasta ahí se nota El color que tenía el decumural Y se está descascarando Cómo el tiempo Arrasa con todo Es impresionante Un hoyo por ahí El techo Que de a poquito se está desarmando Y bueno Si llegamos para acá Tú entrabas por la puerta quizás Luego entrabas a esta casona de acá Y Oh Wow, miren el suelo cómo está A esto se refería el Félix Con Los pilares Miren qué bonito Un pilar Dentro De esta habitación Todo destruido Pero De verdad Se nota Lo lujoso que debe haber sido En su época Miren el techo Qué impresionante El techo de allá Me imagino unas lámparas Aquí unos sillones muy lujosos Hasta con esos pilares gigantes Y miren para allá Cómo era la pared Se desarmó todo eso Pero era muy bonito Uy Miren Estoy pisando aquí Están saliendo hasta hongos por ahí No sé si lo alcanzan a ver Hongos entre medio de las tablas Miren los ventanales Cómo eran acá Impresionante Realmente hermoso Y miren acá tenemos Otro pilar más De madera Miren Yo mostrándole esto Creo que se deben imaginar Lo hermoso que era este lugar Miren caminando por acá Me imagino Me pongo en el lugar De las personas ahí Caminando con abanicos Y cosas así Miren aquí Las tremendas puertas que hay Qué hermoso todo De verdad Te traslado a la época Guau Miren para allá Permiso Sillones de mimbre Quizá También eran de la época Quién sabe Guau Miren el techo arriba Cómo ha ido quedando Con el tiempo Caminar por aquí Solo Porque Félix se quedó Allá afuera Y guarda un poco de miedo Sobre todo Imaginándome Y poniéndome en el caso De la historia Que le acabo de contar En donde sufrieron Mucho abuso Muchas torturas Y donde simplemente Se abusaba De las personas Por no tener El mismo poder Que tenía La que entrarla En ese momento Miren Miren pónganse En el caso Ustedes que están aquí Y de repente Ay María Vamos a tomar Tecito Y bueno Bajan por esta escalera Que en ese momento Que en ese momento Obviamente no había Estaba todo limpiecito Miren Estaba totalmente tapada En hojas Y aquí tapado En musgo Por la antigüedad Del tiempo que ha pasado Y se venían para acá Oh Miren Acabo de chocar aquí también Con otro pedazo De cemento Que está oculto Entre medio Del musgo Y de las hojas Y bueno Venían para acá Al hermoso patio Con su vestido Ahí de esa época Época colonial Y se sentaban aquí Quizás Con su abanico De verdad Da para imaginarse Muchas cosas Estar en lugares así De verdad Que te teletransporta Y te imaginas Lo que aquí En algún momento sucedió Personas con esos vestidos Del Titanic No sé si han visto En mi video En el Palacio Larraín Lo mismo Pero aquí Cómo quedó Cómo quedó Desde la época Desde los 1600 De la época colonial Impresionante, ¿no? Y miren lo que Les quiero mostrar aquí Ella Adivinen quién es Para que vean Que no es mentira Lo que les cuento La Quintrala Pero estamos de espalda Así que vamos Por el otro lado Como les dije Como se pueden dar cuenta Atrás mío Hoy en día Pervive en la cultura Popular de Chile Como una de las mujeres Más empoderadas Una de las mujeres Con más dinero De castigar De castigar a sus sirvientes Hecha de un tronco Realmente hermoso Y es realmente hermoso Increíble la casona Dentro del fondo En el lugar en donde estamos Ahora Les doy las gracias El Félix Que me acompañó El día de hoy Les voy a dejar acá Su canal de YouTube Por si quieren ir a seguirlo También tiene un video Sobre esto Muchas gracias A los que me apoyan En Patreon Y los que estén unidos En YouTube Porque gracias a ellos Estoy en este lugar En este momento No olviden suscribirse Es totalmente gratis Esperemos que va pasando Un helicóptero Bueno Ahí pasó No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Estamos muy pronto A llegar a los 500 mil Suscriptores Me ayudarían bastante Si es que se suscriben O suscriben a su abuelita Su vecino Su tía A cualquiera Y gracias por haber llegado A esta parte del video Les mando un abrazo enorme Y nos estamos viendo El próximo fin de semana Con un video nuevo Adiós Hijos de la Pachamama ¡Suscríbete!